Se han puesto a pensar cómo y por qué crecen las raíces, qué es lo que buscan las raíces en el suelo, qué importancia tiene la forma en que crecen las raíces para las plantas. Esas y otras inquietudes más serán respondidos en el vídeo del canal hermano del Fertirriego que trata esta temática. Los invitamos pues a darle clic a la pantalla final que está saliendo en este momento que los conducirá exactamente a dicha información.